45 años del golpe cívico militar en la Argentina. 45 años de resistencia y de lucha de todo un pueblo. 45 años en donde nos educamos colectivamente en la memoria, en la verdad y en la justicia. Y llevándonos de la mano en todo ese proceso las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. A ustedes el agradecimiento de siempre, eterno. A ustedes el abrazo de siempre. Y la convicción intacta. Nunca más. Los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos siempre presentes. Los 30.000 compañeros detenidos. Los 30.000 compañeros detenidos. Gracias.